Fragmentos de la noche 25 de febrero del año 2018, Estado de México. El cuerpo de una mujer joven es hallado tirado en una calle cerca de una escuela, en Ecatepec, Estado de México. Su cabeza estaba cubierta con una bolsa de plástico y cinta adhesiva. Se podía apreciar que habían arrojado una sustancia a su rostro, pues estaba completamente desfigurado. Increíblemente, esta chica ya había pedido ayuda previa a través de Internet, pues temía por su vida. E incluso, dio el nombre de quien sería su asesino. Bienvenidos a Fragmentos de la noche. Kenny Mireya Finol era una muchacha de tan solo 16 años, proveniente de Venezuela. Era la menor de cuatro hermanos y siempre deseó llevar una vida mejor, pues su lugar de residencia era muy pobre. Se mudó a México con el sueño de ser una modelo reconocida. Ella se dedicaba a ser dama de compañía, pues así solventaba sus necesidades básicas y sus gustos caros. También enviaba dinero a su madre en Venezuela. Se promocionaba en diversas páginas de Internet, junto con otras chicas jóvenes y hermosas. Además de ser las más solicitadas y mejor pagadas en los sitios web. La apodaban la muñeca más cara de la vitrina. Publicaba muchas fotografías, en las que mostraba los regalos costosos que le daban sus clientes. Y fotos de ella posando y mostrando su cuerpo. A palabras de las personas cercanas a ella. A Kenny le llamaban la atención los hombres con fama de ser chicos malos. Pues había tenido diversas relaciones amorosas con hombres de esta clase. Desde asaltantes hasta dedicados a venta de sustancias. Hasta que hubo un chico que conoció en una fiesta en el barrio de Tepito. Y comenzó una relación amorosa. El joven de nombre Brian Mauricio González, alias El Pozoles. Líder de una banda llamada Unión Tepito. Un conocido delincuente que presumía del poder que podía ejercer sobre las mujeres. Pues aseguraba tener a quien quisiera. Y ordenarle cualquier cosa. Y que tendría que cumplir sus órdenes. Al inicio de la relación en abril del año 2017. Todo era grato para Kenny. El hombre era amoroso y detallista. La llevaba a diversos lugares y se mostraba siempre de buena cara para ella. Aunque esto duró muy poco. Kenny deseaba fervientemente cumplir sus sueños a costa del trabajo que llevaba en ese momento. Para después poder ser una modelo famosa. Pero este hombre le negó todo eso. Pues comenzó a ordenarle que dejara de promocionarse en la web. Pues le daba celos ver que estuviese con otros hombres. Que ni al inicio no se dejó intimidar. Por su entonces novio con quien vivía en ese momento. Y se negó a su exigencia. Lo que le costó sufrir actos de violencia en su contra. Y aquel tipo la golpeaba salvajemente. Y la amenazaba con privarle de la vida. Además de esto, Kenny le había contado a una de sus amigas que a Brian le gustaba asesinar por diversión. Pues ella había presenciado algunas veces que él hacía esto y tenía miedo. La violencia se hizo constante. Y en el mes de septiembre la joven decidió cortar con la relación definitivamente. Yéndose a vivir sola. Es entonces que su expareja comienza a llamarla incansablemente. Y le enviaba mensajes en las que la amenazaba. Y le decía que no permitiría que estuviese con nadie más. Había ocasiones en las que iba hasta su casa a buscarla. Para tratar de regresar con ella. Pero esta no lo permitió. Después de negarse a volver a esa relación. Brian comenzó una relación con una de las compañeras del mismo sitio web. Donde trabajaba Kenny. E incluso le enviaba mensajes donde le decía que estaba muy a gusto con la otra chica de nombre Karen. A lo que Fino le deseaba que fuese muy feliz. Pero realmente el hombre le ordenaba a su nueva novia. Que le diera información de Kenny. Y que evitara que ella siguiera laborando ahí. Varias de las chicas eran informantes de este sujeto. Y en cuanto Kenny se promocionaba le daban aviso. Y este iba a buscarla y la golpeaba. Además de ordenarle que se marchara del país o la asesinaría. Karen y Kenny se conocían. Se dice que eran amigas. Fino le advirtió a Karen que Brian era muy peligroso. Y que mataba por placer. Además de haber escuchado al sujeto decir que planeaba extorsionarla. Pero ella hizo caso omiso. Brian estaba desesperado por no poder someter por completo a su exnovia. Es entonces que en octubre decide contratar a Finol. Junto con una amiga para un servicio. Con un nombre falso. Al ver a su agresor era evidente. Que la chica quisiese huir. Pero Brian en compañía de otros miembros de su banda. Privó de la libertad a Kenny y a la joven. Y las golpearon brutalmente. El tipo se fue sobre Finol. A quien provocó una fractura en el brazo izquierdo. Y con un machete la atacó en la cabeza. Provocando que su cabello se llenara de sangre por la herida. Incluso le puso un arma de fuego en la boca. Lastimándola dejándole múltiples heridas. Después del salvajismo con el que la atacó. El tipo ordenó a Finol que dejara definitivamente el sitio web. Y que regresara a Venezuela. De lo contrario si la veía en las calles la asesinaría. Finalmente Kenny volvió a su casa. Y pidió que la dieran de baja de la página. Y se retiró del servicio mientras se recuperaba. Kenny Finol pidió ayuda médica. Y una doctora se presentó personalmente a auxiliarla. Al momento de esto la joven grabó un video. En el que le decía a su agresor que ya no aparecería en la página web. Que ya no iba a trabajar. Y que por favor le diese tiempo para recuperarse. Pues sus heridas le impidían ir al aeropuerto. También le describe las heridas que le dejó. Y en cámara muestra su boca lastimada. Le dice que le dejó el labio abierto. Y que tendrán que ponerle 10 puntos en su cabeza. En las imágenes se puede apreciar su rostro inflamado. El cabello enmarañado. Los párpados inflamados y morados. Y le dice que la deje que se desinflame para poder irse. Pues ni siquiera podía levantarse de la cama ni comer nada. Además de que no iba a salir de su casa. En otro video que grabó para una amiga. La chica cuenta en cámara. Lo que le hizo el pozolés. Diciendo que la citó para un servicio. Y la agarró a machetazos. La golpeó y le metió un arma hasta la garganta. De repente la dejó de golpear y la dejó irse. Los videos fueron subidos a las redes. Y se hicieron virales. Dos meses más tarde. El 27 de diciembre de 2017. Encontraron el cuerpo de Karen con una herida de bala en la cabeza en un hotel. Que ni sabía quién era el autor de semejante acto. Ella le había advertido a Karen el peligro que corría. Pero no hizo caso. El tipo se contactó con la joven venezolana. Y le dijo. Mira. Asesiné a Karen. Las asesiné a todas. Ahora sigues tú. Kenny se recuperó poco a poco. Pero no continuó con su trabajo. Y lo peor de todo. Fue que pospuso cuatro meses su regreso a Venezuela. Creyó que quizás Brian por fin se había olvidado o aburrido de ella. Pues no la había molestado más. Después de esto. En el mes de febrero de 2018. Se dice que Kenny fue invitada por unos exclientes a un evento de música electrónica. Y decidió dejar de lado las amenazas y el miedo que le tenía a su expareja. Y salió a divertirse. A la mañana siguiente. Su cuerpo fue hallado tirado en la colonia Jardines de Santa Clara, en Ecatepec, Estado de México. Su cuerpo presentaba múltiples golpes y signos de que había sido torturada y abusada. Su rostro estaba desfigurado. Aparentemente a causa de algún ácido. Y también le sacaron los ojos. Tenía una bolsa de plástico en la cabeza. Atada a un con cinta. El cuerpo fue reconocido por una amiga suya y un familiar. Pues su madre no pudo presentarse personalmente por los restos de su hija. Y pidió ayuda para que el gobierno de México repatriara a Venezuela el cuerpo de Kenny Finol. Aparentemente las investigaciones comenzaron para dar con el paradero del asesino de Kenny. Y más chicas asesinadas. Presumiblemente por este sujeto. Pero en entrevistas posteriores la familia de Finol reveló. Que el gobierno de México no se comunicó con ellos. Para dar sus declaraciones acerca de lo que sabían respecto a la relación de la fallecida con el agresor. A pesar de contar con videos y audios. Que demostraban su culpabilidad en el caso. Las investigaciones arrojan que más chicas de la página donde elaboraba Kenny fueron halladas asesinadas en distintos moteles de México. La página fue desactivada. Y algunos de los dueños fueron capturados. En febrero de 2019. Brian Mauricio fue detenido cuando se encontraba en compañía de una mujer. Cerca de la estación del Metro Musquis en el Estado de México. No fue acusado de extorsión, homicidio y privación de la libertad. No fue acusado del feminicidio de Kenny. Pues aparentemente no había suficientes pruebas en su contra. Lo dejaron en libertad. A pesar de los delitos graves con los que se relaciona. Además se reveló que los miembros de su organización planeaban asesinarlo. Pero que él les ofreció una camioneta y cerca de 100 mil pesos para que lo dejaran vivir. Kenny Mireya Finol. Era una joven hermosa que tenía muchos sueños. Deseaba poder sacar a su familia de su situación económica. Ser una modelo famosa. Poder viajar por el mundo y encontrar el verdadero amor. Desgraciadamente le arrebataron la vida de manera cruel y despiadada. Y decidió seguir un camino que la llevó a la perdición. Espero que este video haya sido de tu agrado. Si aún no estás suscrito, te invito a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Esto es Fragmentos de la Noche. Donde despertamos tus peores miedos. Dulces sueños.